Música Se lo ha comido la riera, por eso me sueltan mal Como saberlo cuidar, se lo ha comido la riera Se lo ha comido la riera, que demonio de animal Camotes y más, camotes, calabacita, chila, cayote Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te juro Y fuera por eso tu juramento, en otros tiempos se olvidará Camotes y más, camotes, calabacita, chila, cayote Naranja dulce, limón celeste, dile a María que no se acueste María ya te acostó, vino la muerte y te la llevó Música Música Yo tenía mi camota, en tierra que no era mía En tierra que no era mía, yo tenía mi camota Por más saberlo cuidar, me lo acabó la sequía, me lo acabó la sequía, por eso me fue tan mal Por no saberlo cuidar, se lo acabó la sequía, se lo acabó la sequía, por eso me fue tan mal Camotes y más, camotes, calabacita, chila, cayote Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te juro Si fuera falso tu juramento, en otros tiempos se olvidará Camotes y más, camotes, calabacita, chila, cayote Naranja dulce, limón celeste, dile a María que no se acueste María ya te acostó, vino la muerte y te la llevó Margarita, chila, cayote 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 Música Yo tenía mi camotal, a orilla de la ladera, a orilla de la ladera, yo tenía mi camotal, yo tenía mi camotal, a orilla de la ladera, yo tenía mi camotal, por no saberlo cuidar, se lo ha comido la riguera, se lo ha comido la riguera, que demonios de animal, por no saberlo cuidar, se lo ha comido la riguera, se lo ha comido la riguera, que demonios de animal. Camotes y más camotes, calabacita, chilacayote, naranja dulce, limón partido, dame un abrazo y me voy contigo, si fuera falso tu juramento, en otro tiempo se olvidará. Camotes y más camotes, calabacita, chilacayote, naranja dulce, limón celeste, dile a María que no se acuesta, que María ya se acostó, vino a la puerta y se la llevó. Camotes y más camotes, calabacita, chilacayote, naranja dulce, limón celeste, 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 limón celeste Gracias.